Hola mis queridos conspiranoicos y conspiranoicas, acá está César nuevamente y hoy vamos a hablar de un tema complicado, es complicado hacer muy duro lo que les tengo que decir, primero antes que nada le quiero comentar al suscriptor o viewer, Cid, que no nos vamos a morir, por desgracia para este hermoso planeta no viene una extinción masiva, así que nada, no va a pasar por ahora, ahora, vengo recibiendo un montón de mensajes sobre el tema del asteroide cometa bólido o como cuerno lo quieran llamar el BP1 y la posibilidad que impacte la tierra este 2 de noviembre, primero se supone que la ventana en la trayectoria está dada entre el 2 de noviembre y el 5 de noviembre, así que tenemos 3 días para ver si capaz el asteroide este nos pega un surraso en la tierra, ahora, gente un meteorito que mide 6 pies y medio, o sea que no llega a los 2 metros, no llega a los 2 metros, debe medir más o menos lo que mido yo a un 80 y estoy gordo, pero creo que si me caigo en la tierra no causo una extinción masiva, creo, no sé, no estoy dispuesto a hacer la prueba, no va a pasar, lo más probable es que ese meteorito se desintegre al tocar la atmósfera y llegue una cosa del tamaño de una pelota, una naranja grande a la tierra y que eso impacte de una manera que cause un evento tan masivo como la extinción de los dinosaurios o una especie de invierno nuclear o todas las cosas que me comandaron por mensaje, no va a pasar, este año me tomé el trabajo de montarlo, al menos se dieron falsas 14 alertas sobre meteoritos, muchos no le dieron pelota porque realmente estaban todos preocupados con la pandemia y no es para menos, era un riesgo más alto pregunto de preocuparte por la pandemia, a donde quiero ir con esto, o sea la mayoría de las personas que me mandaron un mensaje que me escribieron a instagram o me escribieron a face, por favor gente, jorjito te quiero, escribanme a instagram, escribanme a face, los mails no llego nunca a verlos, así que escribanme por ahí que siempre contesto, la cantidad de vídeos que me mencionaron que hablaban sobre este tema, gente por el amor de dios es más fácil escucharlo a kicillof opinando sobre economía, la mayoría suenan a cantinflas explicando cuánto es algo, no da, no da, si se van a basar sus análisis de riesgo en canales que te dicen zaraza, no da, realmente me preocupa que haya preparacionistas así, no solamente de argentina sino de otras partes del mundo, porque la verdad es que viven mucha gente sobre este tema y que quieren que les diga gente, o sea la mochila va a quedarse esperando, o sea no llega ese día para el cual nos estamos preparando, todos nos pensamos que cuando llegara este virus íbamos a estar cazando zombis y acá estamos, con los videojuegos nada más van a cazar zombis gente, si quieren preocuparse por algo en serio, preocupense por lo que, si son y son argentinos, preocupense por lo que pasa en el país, toma de tierras, idiotesis económicas, la pandemia, inseguridad, que tienen para elegir, tienen para elegir, no hace falta que busquemos un ataque extranjero, los tenemos acá domésticos, así que no tiene mucho sentido de que se vuelvan locos pensando en cosas que no tienen sentido. Otro tema es, y yo lo voy a tomar la libertad de mencionarlo, otro tema es como hace mucha gente que está hace años en el tema de preparacionismo, como por ejemplo conmigo Leandro, que lo trae a estar en el canal y le digo, che te hemos consultado sobre esto, si me dice, pero igual lo voy a aprovechar, a ver, él tiene su núcleo familiar, él, su esposa, tres chicos, chicos, entonces él lo que hace es aprovechar estos alertas, por más que sea un 1%, y durante tres noches los tiene en alerta, como te hacen en la colimba, como te hacen en cualquier instrucción militar, se simulan alertas, y esos son ejercicios que un prepper en familia, los tiene que tener ensayados, porque cuanto más ensayados los tengas, mejor van a salir en un momento de que pase algo, ya sea que se te incendie el edificio, que haya habido una explosión y haya un peligro de derrumbe, que haya habido un escape de gas, o que haya un 1% de posibilidad de que te caiga un meteorito, sirve, sirve como juego, como entrenamiento para el núcleo familiar, eso me parece fantástico, ahora que se pongan histéricos, porque hay menos de un 1% de probabilidad de que el meteorito nos pegue en su raso, se zarpan en conspiranoicos, realmente, así que nada, video cortito esta vez, sobre este tema, acuérdense, preocupense por cosas reales, no por cosas que ven en videos que Dios sabe de dónde salieron, que te ponen una musiquita de terror de fondo, y un par de pantallazos, así, terrible, si, 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 vamos a vivir. Gracias a todos por el apoyo, por las ganaciones, por todo lo que vienen haciendo, por todo lo que vengo emprendiendo, por el apoyo infinito que me están dando, y nos vemos pronto con otro video apenas pueda. Gracias amigos.